Papás de Yaritzi y su esencia salen a defender a sus hijos, asegurando tener el corazón destrozado. Así como lo escuchas, y es que en medio de la controversia en torno a los hermanos Martínez, mejor conocidos como Yaritzi y su esencia por sus controvertidos comentarios acerca de la comida mexicana, ahora han sido sus padres quienes desde Washington aseguraron sentirse destrozados ante la situación. Las declaraciones se hicieron en una entrevista realizada en el canal de YouTube del locutor Pepe Garza, en donde, entre otras cosas, destacaron que les fue muy difícil y doloroso ver la situación por la que estaban atravesando sus hijos. Al respecto, dijeron, le duele mucho a uno ver tanta cosa, no se ponen a pensar que le quiebran el corazón a una persona. Además de eso, también confesaron que se sienten muy mal por las críticas que ha recibido su hijo Armando por su manera de hablar, diciendo, no está bien que alguien haga burla de cómo hablas porque se está haciendo el intento. Por último, el papá de los jóvenes habló sobre las críticas que han recibido por su falta de humildad, a lo que, según su parecer, realmente a los muchachos no les falta humildad, porque la humildad se trata principalmente de saber quién eres, sin creerte más ni menos que nadie, dando a entender que muchas personas que han estado opinando sobre la situación de sus hijos deberían reflexionar acerca de sus comentarios. Ahora sí, ¿qué opinas de todo esto?